. Si, si ya esta. Pero, y en que la vas a sacar en estas cositas? Porque de verdad eso fue una embarrada. No traes los platos de su chalo. Si, eso fue una verdadera embarrada. Cuidado ¿Cómo le vamos a poner al chucho? Hay que escoger el nombre del chucho Perro ¿Dónde le echamos? Ahí va a derretir Eso va a derretir Fíjense que era de desocupar un Uno de esos va Un huacal De lavarlo y desocuparlo Esto quiere decir que el problema es No hombre, que cagada Mira, como que sopa si va a ser No, pero estaba abusada Un montón de cosas A cualquiera Una servilleta o algo Para que no se derrita Sopa de pescado frito La cebolla La cebolla No se vaya a quemar No se vaya a quemar No se vaya a quemar Ustedes Ahí está la bolsada detrás del huacal La guindola La guindola La guindola La guindola Si Son nombres diferentes Al remo Como le dirán El remo le dice Remo le dice Modesto le dice Canalete Se enoja que alguien le diga remo ¿Cómo? Le preguntamos a un maitrito Que andaba ahí ¿Cómo se llama esta babosada? Remodi No hombre, canalete Si, Remodi Bueno y aquel le dice canalete Quiero que le gusta el tuyo Echar la cebolla Que me diga amigo Usted está loco Ceroto Estamos en vivo Modesto Y porque reniega pues Ah acacacaca Y acuacacacaca Imagínese que rápido se enojo Y van a poner mas pescado Si Así dijo Si Así dijo Le va a zampar mas seboyes que no entiende nada que va a dejar por el lado no le he echado todavía ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué más quiere que les diga? saludos viejo, aquí en Nueva Concepción estamos en la zona del embalse ahí llegó ya esta naturaleza está quemada y usted está comprando el agua sí ¿qué te lleva? mirelo estas varitas querían un poquito más pero necesitan no aguantan la presión ¿qué tienes ahí? no que bravo Don Molesto es muy bravo Don Molesto es muy bravo Don Molesto pregúntale a alguien que sepa de ver si es que es re yo creo que le voy a tirar sal sal en los ojos yo tiré sal en los ojos como que es sapo acá como que es ligosa se va a retorcer Pachino está frente al celular se va a retorcer como ligosa vaya, tirele más pescado ahí la cacerola pues ni tan grande fíjense bichos pues para comer yo diría que que está bien mire esto es cebolla caramelizada está buena cuando está floreado el cañal va pero a la cebolla si le falta sal en octubre pochino le falta sal a la cebolla ve si el es el que nos está molestando nosotros nosotros nada le estamos diciendo que nosotros mucho molestamos a Modesto dice que nosotros le estamos diciendo que aquí se le dice remo y por eso nos está maldiciendo pues ese bolado si es ya tiene sal si ya tiene voy a seguir diciendo cosas pues si empiecen a comer pescado pica ese bolado no ese no es el que pica va es los bravos son es el que trajo Modesto hubo paquino ya lo trajo no no es el que trajo esta es Modesto esta es Modesto pero es más fuerte el como se llama el habanero si no no es un perro hasta la gemilla perdieron las rezanos que ya no tiene pa... como ya emburró apártale pues espere que está caliente hombre si agárrales si estoy viendo pachino la cabecita busca ah pachino la cabecita busca ah pachino la cabecita busca ah si es cierto ahí está el poder de pachino la chupa vieja va pachino si no le deja nada de hecho los ojos no se los come todo todo parejo si puchica me sorprende pachino buenas buenas y le va a quemar ese pollo apiolín está ahí jovecita ya está haciendo calor pero cuando uno pasa una subora dos horas en el agua ya no se siente el calor incluso de noche pues cuesta que la temperatura se nivele Daniel ya comió se nivele y bien comido no hombre aquí es chivo de echarse un vacil cuando está la temporada de atarrayar ahí si se le da con amor y se le da con amor allá va él si sabe lo que viene viene un solo el agua buenas buenas allá se va cruzando con la botella ¿ya viste lo que dicen para flotar? cuándo vas tunca las botellas de coca cola al otro lado aov buscar chorizo jajajaja buscar chorizo a Cojute chorizo tiene en el puesto está comodo hace todo registrado el apoco Si te tiras un par de pedos, no vas a poder pasar, porque te vas a quedar sin aire para flotar. Bueno, no sé igual esto. Cuéntame un apetito y le creo. ¿A dónde? Bueno, es que te estaba diciendo ayer. Me la desampara por error limón en el pelón y no en el pescado. ¿Cómo tiene ese pelón? Yo le voy a curar esa babosada. ¿Limón y chile? No, 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 curarlo de verdad, de verdad, porque ya lleva una semana así. Es como va a crecer con eso de solo mojándose el uno. Pero se la desquitó Henry va. Como que solo está la soplando ahí en una hamaca, así tal vez. Pero una vez me lo estoy mojando como puya. Fijen que él ha mojado hoy. ¿Se va bajo puerca? No me lo he mojado. Es porque usa chores o pantalones que le quedan largos y le rosa. El problema es que después le pones la venda. La venda, si no se pone sábila, la misma venda le arranca el cuero. Pero ya me la puse porque era necesario andar en sábila. Sábila. No, hombre, cúrese esa babosada de verdad, hombre. No use esas cosas. ¿Cómo que no me he hecho una cremita? ¿La sábila, sí? Una telita que queda ahí. No, necesita algo ya de eso, de violeta le vamos a echar. Matabusano. No, es que la idea es que seque, seque pues. Pero eso no, eso pareciera que se acaba de caer. Sí. Bueno, ¿y usted es que no tengo hambre? Sí, es un gran ingreso. Me deje, William. Ah, pero no te come. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí hay pescado frito. Y en las alas blancas no le han hecho caso. Yo a la porqué yo no. Ahí están. Adentro de la atarraya me dio la chubumba. Ahí. Hombre cruza por acá. Última vez los bichos lo cruzaron en la canoa. Con la atarraya llevaba maniadas todas las chububas adentro de la atarraya. Pero qué apodo al que le han trabado. Está difícil de digerir ese apodo, ah. ¿Cómo le llaman? Le escucho cómo le llaman. Bien. No, no lo puedo decir yo. No, no, no. Si no lo puedo decir. Tal vez fuera de acá, hermano. ¿Leo? Está pesadito el apodo. ¿Qué le tiene ahí? Hombre, aquí cae bastante pescado ansoleado. Sí. Con vara cerca de la niva. No, ahí se agarra, pero esas hormigas no aguantan. Sí. Aquí es perro con la hormiga. No. Sabíamos andar el Juliol para echarle. No me dejaron pescada. Yo agarré. ¿Por qué encima? Son bravas. Que si a veces nos sacan corriendo, no es porque nosotros exageremos, sino que son bravas. También los zancudos son bravos. Ya vieron ustedes, son más bravos ahí en el monte que aquí. Aquí de noche se han vestido. No, hombre, lleva un montón de zancudos prendidos en el lomo y en el brazo. No sé, quizá el color negro les atrae, pero una barbaridad de zancudos. Los chamacos les va bien con la pesca, siempre llevan sus chuladas. Vienen bastante también. Vienen desde lejos a pescar aquí. Así como antes tendrían que dar un avión. ¿Y cómo se pasó aquí? No, pero caminando por allá por el puente. Ah, sí debería ser. 3006. Primera vez que vi con la vioneta. Aquí pasan seguido. Deben ser los pistudos del ingenio. No hay nada que pesca. No la carga. Ahí es para chido. ¿Eh? Para chido. ¿Cómo? como está decepcionado, peligroso, allá está comiendo solo, ellos no le hicieron caso a estos bolados miren esto está caliente, esta llave como aquí el recio es modesto miren escucho el sonido de las botellas, ya viene arriado como llenar un bolo, a beber vamos a la puesta, vamos a la puesta hay que agarrar el primero pescado lo bebemos esta, yo solo estoy tragar a mí y la suya que le dices allá la tengo, pero yo le digo que feo es esa lumbria un solo tesón se habrá muerto alguno un solo tesón pero las reapuestas no son así el que la agarre de último se la va a tomar de un solo no, es que es un premio o un castigo tomársela todas ah pues entonces no lo meto pues si no pasa, ahí hay lombrices que ya están muertas pues si no, de ayer son pues ah pues no, eso no vale un poquito de todo porque se ve negra la pantalla dicen no sé a qué se refiere, como que se ve negra la pantalla no tiene que limpiar la de él si porque pues no, yo veo claro todo saludos a William, dice Elmer Quijada gracias gracias, gracias el que pesca una tilapia va a celebrar como que es un gol él tiene que agarrar impulso y tirarse de rodillas ah, vamos a tirar si por allá anda Pichingo Modesto se quedó en el campamento es pero si huelen raras estas lombrices ya se murieron algunas si yo creí que eran lombrices de hoy no, desde el año pasado la Pachina es que y yo todavía le dije ayer hágale el tomatado y ah, soy el que pidió el número de William dice saluditos viejito ustedes es de aquí de la zona del Tule me dijo, verdad saludos y bendiciones José les va José, digo este Daniel les va a sacar el ojo a la forestilapia con esa vara ya anda metido muy grande esa vara viejito agarrado una normal se hubiera divertido más con una normal fíjese es que el pescado está en los más pachos no está en los menos hondos si y es que la mojarra aquí a la orilla hay quien me enseña a usar esta cosa aquí me están invitando ostras William enséñale a la cámara pues porque después dicen de que todo kikiriki solo son paja bichos más es enanito me dicen el pescado está más a la orilla ah yo digo que entre más adentro me vaya voy a sacar más grande espero que no no que ole bichos pues estamos en el embalse esta chingola es la masa de agua más grande del salvador amigos este es el embalse de de aquí del lago de Xochitlán que dicen el que se crea por la presa cerrón grande en Chalatenango así que aquí estamos puro chalate le vamos a agregar efectos de sonido a la transmisión efectos de sonido de tormenta por estar bromeando con esa babosada la última vez nos pegó un susto esa tormenta creo que hasta Henry se fue un poco asustado ¿cállese que estamos en vivo y Henry fue? sí cada vez que cae un gran trueno ¿cállese que Henry fue? sí ay yo no sé si por nervios pero ah cangrejos no hoy no andamos cangrejeando viejito eso queda para otro día una cangrejeada y si tenemos este si tenemos señal pues les vamos a hacer una transmisión para que vean una cangrejeada en vivo por si ven que un lagarto sale de ahí y nos jala de una pata un montón de gente piensa que Modesto actúa algunas cosas qué chivo fuera babicho una vez se nos perdió en un baño aunque ustedes no lo crean bueno me voy a decir y para un despot pasamos comiendo San Rafael Cedro un lugar famosísimo para para que un comedor famosísimo bajamos al baño bueno William bajó al baño como de esto primero bajé yo creo y pues se nos había perdido dentro del baño no encontraba la puerta de salida en el monte se nos ha perdido un montón de veces lo raro es que no se nos pierda qué pescada al pachino como no lo van a querer las viejas apachino como no lo van a querer las viejas apachino ya no hay aquí ya acabaron ya lo pica ya esclavo ya esclavo café listo Juan Guitero dice saludos desde café a maya eh Orville Ohio dice cuando vaya para allá vamos a cangrejear a lugares que yo conozco dejemosle viejito déjese venir café maya es entonces ya café maya el amigo de titina amigo mío también este es bonito este es bonito y la cangrejear este es un anzuelo también si café maya dice vaya como lo voy a hacer yo que el negro decís si no me va a trabar ese anzuelo en un ojo como hacemos de esto no es que quiero meterlo allí pero que no me llega gracias gracias salvadoreando en usa bueno si es el cepillo ese cepillo se fue el que se le fue a Jacob estaba grande se decepcionó dijo ya no creo que no es lo suyo lo de la pesca no le gusta es que esto es de paciencia si uno no pues no decepciona el cepillo gracias en la frente mi madera aparte ese papito que quien te volaba esta fey como dijo red aparte ese gato seco avisa hey yo sigo pensando que el que estaba ahí en el Mr. Donut en la madrugada comiendo viejo era era el vocalista de red pero pero Johnny me dijo que red me dijo no se pusieron de moda en la década del 2000 en lo personal me gustaban más las primeras canciones de ellos yo que le dije que aquí estaban Pachino dos miren me las vine a quitar no a quitar no porque no las ha agarrado no hombre hey es que si cuesta metelo allí cuando me registro la policia la policia para entrar al estadio pues no hicieron mucho alboroto solamente cuando cuando tocaron este mi bolsa la del short pues el baston que yo uso para las grabaciones pues parece una pistola sinceramente dicen dicen pero para tragar es buenísimo el sargento Mazamorra dice más si le pones panes con frijol hey no le diga los secretos de Modesto parece licuadora con los panes con frijoles aquel día no tenían y que enojado Modesto el día que nos visitó este Henry fuimos a comer panes con frijoles otra vez que bravo porque la señora le dijo que no había y ya pasó dos veces no tiene